Cuéntamelo Sabiendo que este sentimiento terminó Podemos seguir estando juntos aunque con apenas emoción No te quiero herir pero no es justo continuar tan solo por temor Tan solo por costumbre si es así Empiezo por mí, nos digo adiós, aunque esté el fin, aunque haya dolor No quiero vivir con el corazón anestesiado Empiezo por mí, por pedirnos más, porque sé que sí lo podemos dar Aunque sea con alguien diferente a nuestro lado Perdiendo nos ganamos Ni tú ni yo primero el amor Ahora chiamerán a ti. Me? Sí, sí. Per interrugarte. Ma che cosa vogliono che dica ancora? Stai tranquillo, la procedura. Pedro Luis Guerra. Cosa devo dire? Mi levo. Mi da una mano qui. Alzi l'altra mano. Giura di dire tutta la verità, solo la verità, nient'altro che la verità? Sí, juro. Per favore, si accove. Si accove. Si accove. No, no, no. Ma qué bueno, no. Mi che bueno, perdiendo nos y no. Se acerca de miami. Mi ascove con el amor, sin prescribed a miami. Mi ascove, nos digo adiós. Si accove. Si accove. No, 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 no. Si accove. Si accove. Yo quiero vivir con el corazón anestesiado. Alguien diferente a nuestro lado, perdiéndonos ganamos, tú y yo, primero el amor. Primero el amor. Primero el amor.